Ya tú sabes, dice Feli Hungría, que él se siente orgulloso de su sonrisa y su sex appeal. ¿Con qué? Será tu sonrisa, será tu sonrisa, algo en tu cara me fascina. Te bendiste, Feli Hungría, va a seguir. Será tu sonrisa. ¿Soy del tipo? Sí. Ay, 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 Dios mío. Esto sí es el día que está loco. Lo optimista, Feli. Dios mío. Sí, yo sé, él se pone optimismo en Google y sale una foto de él. No sale, no sale, no sale. Ay, 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 Dios mío. Vamos a ver, mira cómo está la gente. ¡Buenes! ¡Profesor! Dígame líder. Pero voy bien de tanque legal que me gané. Ajá. Ajá. Voy con esto aquí en el tapón, casi no me cabe en el carro de los grandes. Ah, pero qué bien, ¿sabes? Bueno, ¿ya viniste por aquí? Le entregamos. Ya se entregó, bueno. El mejor, el mejor, el duro gas. Nací en un cilindro. Dios mío. ¡Aló, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Oye, yo estoy llamando porque tengo una queja. ¡A ver la queja! Oye, yo quiero saber qué, a qué es lo que el señor te llamó antes, qué es pelo bueno para él, porque realmente no sé cuál es el pelo que le hace daño al otro. ¿Es verdad? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cuál es el pelo bueno? ¿Y cuál es el pelo malo? Ya entendí. ¿Cuál es la definición realmente? ¿Pelo bueno es lo que tenía Ricarena antes? No, 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 no. ¿Tú le decías, bárbaro, Ricarena? No, sí. ¿Y ser el pelo muerto? ¿Te digo la verdad? ¿Eso es un pelo malo? ¿Por qué? Porque se menea cada rato cuando lo vieron. ¿Y pelo bueno es el que se queda tranquilo todo el tiempo? Por eso Correa tiene el pelo bueno. Pelo bueno es el que no se cae, yo creo. ¿Tú sabes que en mis rizos le ponen una multa de 50 pesos cada vez que una gente dice pelo malo? ¿A dónde? En mis rizos. ¿Cómo en mis rizos? En el salón que yo voy. Ajá. Si tú dices pelo malo, 50 pesos de multa, porque no hay pelo malo. Hay pelo rizo y pelo... ¿Pelo liso? No, eso es una disminución de querer que la gente se sienta. Dios mío. Porque las cosas tienen su nombre por lo que se lo merecen. Si yo no soy blanca, no me pueden decir que soy blanca. Entonces hay un pelo que su textura es tan difícil. Pero uno entra un peine y se rompe. Si uno entra un peine y hace otra cosa con ese pelo. Y se le dice malo porque es una cultura de hace mucho tiempo. ¿Por qué la gente coge lucha con la verdad? Dios mío. ¿Por qué no es malo? Claro que sí. Es diferente. No, 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 no. No, 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 no. El pelo lo hace mucho. Porque ella lo que dice es que no le hace daño a nadie. Es lo que dice ella. No, exacto. Que no le hace daño a nadie. No hay ni bueno ni malo. Hay pelos diferentes. No, pero malo es un adjetivo que se puede utilizar en diferentes cosas. No malo es malo, doctora. Y eso. Adiós, claro. Eso es malo. Vete un peine y a ver si sale bien. Y está más cuidado que muchos, pero que no tienen mucho. ¿Qué te gusta? Sí, qué risa... Me escuchas... ¿Te oigo? Sí, me he dicho que fallece mi rostro que me gusta. Laitud... que me relaciona, TENO BUENO, MALO, LLAMADO A LAS CHICAS, SEÑORES, NO TODO EL MUNDO LE QUEDA BIEN ESTA MODA, PLANTA MUJER ESPERA CON ESTE MOÑO QUE PARECE UN COLCHON QUE LE CAYO UN RATON, HORRIBLE. CON LOS CABELLOS RICHOS, NO TODO EL MUNDO LE QUEDA BIEN ESTA MODA, EN OTRA ORDEN, EL RATO DE MI CUERPO QUE MÁS ME GUSTA, QUE PASO AHORA CONTEMPLÁNDOLO, SON MIS SENOS. TÚ QUÉ? MI SENO. TUS UÑAS? SENO, SENO, SENO. AH, TUS SENOS, NO LO OÍ BIEN. NO SE OÍA BIEN. TUS SENOS. Y QUÉ DE ESPECIAL TIENEN TUS SENOS? SON LAS 5 DE LA TARDE. NO, PERO ES CON TODO RESPETO, YO TENGO UN BUSTO MUY BIEN PROPORCIONADO. ESTA ES UN PROGRAMA DE ENTRETEÑAMIENTO A LOS PORNOGRAFICOS. PERDÓN, PERDÓN. PERDÓN, PERDÓN. PERDÓN, PERDÓN. PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN. PERDÓN. NO, NO, PERDÓN. DÓRN. MIRÉJAL soccer CODE ESO 2020! TE LO ÓYye TODO LA FAMILIA. MUY ENTRETEÑAMIENTO QUE EL DES eighth penser TODA kafSH Plaza. EVEN54, CODE web Sydney UNID challenging. PERDÓN CAEcel. AVERTÓN CAEcel GOD. ¡Quieta! ¡Tire el monetín, tire el monetín! ¡Me voy, bueno! ¡Bien río, bueno! ¡Buena! ¡Buenas! 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 ¿Para cuándo? ¡A los buenas! ¡A los buenas! ¡Se perdí ese índice! ¡Papá! ¡Oy, santo! ¡Dime, mi hermano! ¡Por favor, la señora que puede ser ahora, Paula! ¡Por favor, se llama ahí! ¡A los buenas! ¡Buenas! ¡Dime! ¡Hola, bello! ¡Hola, mi amor! ¡No perdimos ese índice! ¡A los buenas! ¡Buenas! ¡Dime, mi amor! ¡Dime, mi amor! ¡Mira, mi vida! ¡Ay, mamacita! ¡Mira! ¡Para cuándo , mira! ¡Esa fue hace mucho! ¡Tracale! ¡Para cuándo! ¡Pero, tráncale! ¡Eso fue hace mucho! ¡Tráncale que no me trancaré! ¡Tráncale que eso fue hace mucho! No, 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 no. ¡Esto fue su infancia! ¡Cierto! ¡No, no! ¡Cierto! ¡Cierto!